Esta semana Esta semana Y continuamos con un interesante anuncio de parte de los desarrolladores de Capcom Y esto gracias al gran éxito de Monster Hunter World Ya que este épico videojuego ha llamado la atención de muchos jugadores ajenos a la saga Y esto por supuesto Capcom no lo iba a dejar pasar desapercibido Ya que han anunciado su nuevo Monster Hunter Riders Este videojuego está siendo desarrollado de momento para las plataformas iOS y Android Bajo la modalidad de Free to Play O sea estará al gratín pero ya saben que hay detrás Nuestros queridos y odiados micropagos Cabe decir que el videojuego te contará la historia de 10 legendarios caballeros Que salvaron la tierra con ayuda de algunos monstruos Todo esto desarrollado en el continente de Felgia Donde te esperan épicas batallas entre tu personaje, su monstruo y otras criaturas Capcom también informó que el videojuego contendrá un sistema muy completo de personalización Habilidades llamativas para los guerreros y la presencia de importantes criaturas Gracias por ver el videojuego Gracias Gracias Gracias